Y como dicen por ahí, giro de ruleta, la vida da muchas vueltas, sigan criticando, sigan criticando, mientras sigo generando. Después de que hace un par de días Banda Rancho Viejo lanzaron un comunicado, en donde se daba la noticia sobre el rompimiento laboral con Julio Arábulo, quien por más de una década fue propietario del proyecto, y quien llevaría las riendas de la institución, noticia que sorprendió a propios y extraños, pues como era posible que prácticamente el dueño de la banda, le fuera despojado el nombre que por varias décadas era patrimonio familiar, distintos artistas del gremio han dado su opinión al respecto, ya como se esperaba se le ha dado mucho apoyo a Julio, aunque a decir verdad no ha hablado sobre la situación hasta el momento, y solo se conoce una versión de los hechos por parte de la oficina de representación de la agrupación, y que hasta el momento se ha quedado con los derechos del nombre. Por supuesto la publicación que más llamaría la atención desde luego sería la de Max Veraza, en sus redes sociales, y es que es bien sabido que por varios años perteneció a la banda, y fue parte fundamental para que el proyecto en su momento saltara a nivel nacional, aunque cuando todo parecía ir por buen camino y al alza, la banda que prometía convertirse en una de las principales del país permanentemente para 2013, el vocalista saldría por la puerta de atrás, comenzando así su faceta como solista, y con la cual actualmente continúa su carrera, aunque años después este mismo de Viva Voz contaría que a él lo habían corrido de la banda Rancho Viejo, sin una razón aparente, aunque él considera que la causa fue por pedir un aumento de sueldo, algo que a Julio Aramburo no le pareció, por supuesto con este último no ha tenido una buena relación con los años, y parece que la incomodidad sigue, por lo que ahora Max transocurrido aprovecharía para mandar un mensaje indirectamente de este mismo, quien tras no tomar las mejores decisiones con su banda, su popularidad decaería, y no solo eso, también ha sido despojado de la misma con la siguiente historia, el tiempo para bien o para mal le dio la razón a Max, pues aunque su salida como él ha contado fue injusta, la banda nunca pudo llenar ese vacío que dejó, y Peraza ha tenido una carrera en solitario mucho más consistente en el género, a la fecha, además de agregarle que Julio ha perdido su proyecto, cuéntame en los comentarios tu que piensas al respecto, crees que Max lanzó el mensaje directamente para Julio, y bueno hasta aquí el video, si te gustó el contenido te invito a que te suscribas y actives la campanita, para que no te pierdas ninguna novedad del canal y todas sus noticias, saludos.